Ronda 1 ¡Defiende nuestra bandera, Spartan! ¡Defiende nuestra bandera! ¡Defiende nuestra bandera! ¡Defiende nuestra bandera, Spartan! 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 ¡Ya llegan los objetos potenciadores! ¡Objetos potenciadores en juego! ¡Bandera de vuelta! ¡Bandera de vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Gracias! En 30 segundos. Granadas de plasma conseguidas. ¡Corre como el viento! 10 segundos. Francotirador S7 en camino. Francotirador S7 disponible. Muerte súbita. Otro abecido. Sensor de amenaza recogido. Bandera capturada. Ronda de nada. Ronda 3. Esto ya está hecho, Spartan. Ronda de nada. Ronda de nada. ¡Muerte doble! Bandera de vuelta. ¡Muerte doble! ¡Muerte doble! ¡Muerte doble! ¡Muerte doble! Ya llegan los objetos potenciadores. Objetos potenciadores en juego. ¡Muerte doble! ¡Muerte doble! ¡Muerte doble! ¡Muerte doble! 10 segundos. Francotirador S7 en camino. Ronda 4. Equipo enemigo casi eliminado. Ronda 4. ¡A por el golpe de gracia! ¡A por el golpe de gracia! Ronda 5. Ronda 5. Sensor de amenazas conseguido. Objetos potenciadores en camino. Han llegado los objetos potenciadores. Esto es otra cosa. Quedan 30 segundos. 10 segundos. Francotirador S7 en camino. Un vehículo estupendo. Bandera enemiga de vuelo. Empate. Este es el Eifuete. En el punto. El Eifuete. Empezamos a este lugar. ¡Suscríbete al canal!